¿Qué onda? Soy Pepe. Yo soy Nat. Bienvenidos al canal. ¿Qué onda? Pues vamos a ir este... A desayunar. Al primer lugar, a desayunar. Son las 9 y media de la mañana. Y pues ya tenemos hambre. Usualmente desayunamos la neta fuerte, pero esta vez vamos a optar por desayunar un poquito tranqui para poder comer al rato en otro restaurante que se llama Chess Nene. Chess Nene, que es francés. Exactamente, que no, tiene un concepto ahí medio raro, chido. De los platillos y que nunca habíamos ido. Y pues ahorita nos vamos a ir a comer una conchita con nata que es típico en cafeto. Cafeto, jardín cafeto. Muy rico, muy recomendable. Muy barato. Sí, precios accesibles. Y también se nos antojan como unos molletillos. Unos molletillos, algo tranquilo, algo ligero. Para poder al rato rematar fuerte. Y pues sí, ¿no? Y ya. Y ya. Y ya, bueno, bye. ¿Qué onda? Estamos en cafeto y pedimos dos conchitas y unos molletes. Las conchitas están rellenas de nata y son dulces. Son como típicas de cafeto, ¿no? Sí, son muy ricas. Y la verdad, saben todo muy bien con un cafecito. Se supone que íbamos a desayunar ligero. Lo vamos a intentar. No prometemos nada. Porque en la tarde sí vamos a ir a darnos una trancón a Ches Nené. Ches Nené, un restaurante francés. Pero sí, son muy ricas las conchitas y es la segunda vez que venimos, ¿sí, no? O tercera. Y siempre pedimos conchitas y molletes. Entonces, pues sí. Y café. Y café. Y nada más. Y nada más. Ahorita que llegue la comida se las enseñamos. Ahorita que llegue la comida. Le dio su mordida a la concha. Nata está aquí por las conchas. A ver. Salimos y la neta estuvo... A mí se me hizo bien ligero. Fueron seis molletes y dos conchitas de Nata. Pero... A mí todavía... Bueno, me cabía todavía un platito de chilaquiles o algo así. Por eso es que yo digo que son ligeros, porque los molletes estaban chiquitos. Bueno, la concha es lo mejor, ¿no? Sí, la concha es lo mejor. La concha es muy rica. Y los molletes, pues sí. De huitlacochi, de flor de calabaza. Ajá, es lo chido, que tienen como muchos tipos de molletes y así. Sí, pero pues son molletes... Obvio, tienen otros desayunos y así. Ah, sí. Y la verdad es muy barato. Pero como no queríamos comer tan fuerte, y yo sí lo logré. ¿No es fuerte? Ella dice que no, pero... Es puro pan. O sea, ¿qué más? ¿Qué tiene? Y a mí se me hizo... Ya engordamos como un bueno. Y al rato vamos a ir a otro lugar, entonces... Estuvo bien que hayamos desayunado ligero. Bueno, amigos, ya vamos a llegar ahorita a Chesnene a comer, cenar. Son como las 5 de la tarde. Y pues es casi siempre lo que hacemos, como hacer dos comidas al día, al fin de semana. Y como son las 5, pues aplica como comida y cena. Entonces, sí. Y lo que queremos planear... Ah, déjense, les enseño. Ah, bueno, y el plan que siempre hacemos es como pedir 3 platillos. Uno cada quien y uno para compartir. Y pues sí, es lo que vamos a hacer. Y ojalá que esté rico, ojalá que no esté tan caro. Y bueno, ahorita que estemos ahí, pues ya les hablamos. Bueno, ya lo primero que nos trajeron fue... Deja de comer. Fue sopa de... Sopa de... ¿Qué? De cebolla. Y la neta está buenísimo. O sea, está cara, pero está muy bueno, ¿no? Bueno, pues... Bueno, está... Para lo que sabe, está bien, pero... Pero bueno, ahí vamos. Este... Nos la estamos peleando entre los dos. ¿Que pedimos qué? ¿Pargo y pato? Pedimos pargo y pato. Para los que son veganos o vegetarianos. ¿No creo que sea el tipo de restaurante que buscan? Bueno, hay muchos animales involucrados en esta cochina. Pero... Pues para los que coman de todo, la neta... Bueno, ahorita todavía no sabemos si vale la pena, pero... Ahí vamos, ahí vamos. Ok, ahorita le vamos a dar un bocado al mismo tiempo... A nuestros platillos, a ver qué... Ya le va a dar. Ok. Ok. A la una. A las dos. Y a las tres. Un buen asunto. Pues está... Está raro. Pruébalo, sabe raro. A ver, yo voy a probar esto ya. Ahora le vamos a dar una mordida al del otro. Acúrate. Que no ves que tengo que cuidar mi etiqueta. Ok, a ver. A la una, a las dos y a las tres. Sabe a anís. ¿Verdad? Sabe a anís. Te lo cambio. ¿Esto qué era? Es espargo. Es espargo y esto es pato. El mío es espargo y el tuyo es marguer... 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 Margere... Marguer... que iba a salir un poco más carito pero al final salió como otro restaurante que conocemos que todavía no les vamos a decir porque lo vamos a ir y la verdad estaba como del mismo nivel como todo súper bien servido de mucha calidad quizás un poquito tardados los meseros te va a ladrar cuando te asusta el perrito se te quedó viendo vente para acá está muy terrorífico este... ah bueno nos distrajo un perrito eh... sí a mí también me gustó orlandita sí estaba caro para estudiantes y así pero... no tanto bueno más o menos pero... este... o sea no tan caro pero pues no es barato pues pero valió la pena, comí muy rico y pues ya eso fue todo por el video de hoy espero que les... esperamos... y bueno ya pues esperamos que les haya gustado mucho 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 y pues ya suscríbanse y ya la próxima vez a ver a qué lugares vamos ricos y gorditos jajaja adiós bye ricos y gorditos